Hola gente espero que estén muy bien y disfruten del vídeo. Las super esferas se dieron a conocer en Dragon Ball Super por champa quien las andaba buscando. Son unas esferas muy poderosas capaz de cumplir cualquier deseo que le pidas. Yo le pediría un millón de suscriptores pero ese es otro tema. Hasta donde sabemos estas solo existen en el universo 6 y 7 dando un total de 7 esferas y aquí las razones. Los universos 6 y 7 son sus similares con algunas cosas contrarias por supuesto te daré unos ejemplos. Vils es el dios de la destrucción del universo 7 y champa el del universo 6 uno es flaco y el otro gordo. Whis es hombre o eso parece mientras que Vados es mujer. La tierra en el universo 7 existe mientras que en el sexto no hasta que Whis le pide el deseo a Sarama para reconstruirla. Después de estos ejemplos te explicaré mejor. En el universo 7 existen las esferas del dragón por lo que se supone que el sexto universo también deben haberlas. Ya que ambos son sus similares. O tal vez los Namekusein de ese universo no han sido capaz de crearlas. Lo que nos hace suponer el por qué champa tuvo que buscar las super esferas infiltrán Fosé en el universo 7. O tal vez el deseo que tenía pensado pedir era incapaz de darse con unas esferas normales. Recuerden que champa quería que la tierra del universo 7 pase al sexto después de probar la comida que había en ellas más no porque eso haya querido desde el principio. Y el por qué no existen en los otros universos es muy fácil si en el universo 6 hay super esferas es obvio que en el 7 también deben haberlas. Es muy probable que la diferencia es el número de estrellas. En el 6 existen de la 1 hasta la 3 y en el 7 de 4 a la 6 ya que si recuerdan el lugar donde encuentran la séptima es un punto que conectan ambos universos. O tal vez en uno existen 3 y en el otro 4 siendo ese mayor que 3. Al ser sus similares solo existen en esos universos no en los otros 10. Algo que le da la razón a esta teoría es el por qué Gohazu no sabía mucho acerca de ellas siendo él un Kaioshin. Y del por qué Zamasu tuvo que recurrir a Zuno para saber de ellas. Recuerda que solo es una teoría por lo cual se puede desmentir conforme avance Dragon Ball Super. Bueno gente llegó la hora de despedirme ya sabes que si el video te gustó me regales un like y apóyame con tu suscripción. Compártelo con tus amigos ya que así me ayudas mucho. Sígueme por Facebook y Amino que te lo dejo en la descripción del video. Conmigo será hasta la próxima. Chao a todos.